Dalton Trumbo fue un guionista de Hollywood víctima de la censura de los años 50 y sin poder trabajar libremente, ¿qué creen que hizo? ¿Se fue a Europa escapando de Estados Unidos? ¿Se quedó en Estados Unidos escribiendo de una forma anónima bajo seudónimos o nombres falsos? ¿O no escribió nunca más hasta que terminó la censura? En este video te voy a dar la respuesta, aunque si viste la película seguramente ya sabés, pero dejámelo en los comentarios. Así es gente, pero antes que nada, una breve intro de unos poquitos segundos. Esta sección la llamé tras la ficción y bueno, básicamente voy a contar la historia real detrás de las películas que más conocemos, digamos, con un tono más histórico quizás y para que se conozca un poco mejor toda la historia que envuelve a la película. Así que aclarada esa partecita, hoy vamos a hablar de Trumbo, la película que cuenta la historia de Dalton Trumbo, uno de los mejores guionistas pagados de Hollywood, pero que fue censurado y perseguido por sus ideales comunistas. Fue estrenada en 2015, dirigida por Jay Roach y protagonizada por Bryan Cranston, que le valió la nominación al Oscar como mejor actor y también a los Globos de Oro, pero no ganó ninguno, pero fue nominado, así que bien ahí. Dalton Trumbo nació en Colorado, Estados Unidos, el 9 de diciembre de 1905 y desde muy joven ya se notaba su pasión, digamos, por la escritura y comenzó a mostrar su pasión, de alguna manera, ¿no?, siendo reportero en su periodo universitario. Obviamente sus primeras cosas que hacía, digamos, no veían la luz, no tenían mucho éxito, pero como todo lo que se hace en la vida, por ejemplo, esta nueva sección en el canal. Hasta que se le plantó la idea de mudarse a Hollywood a eso de los años 1930 aproximadamente. Una vez que estaba allí, consiguió trabajo en la revista Vogue, o Vogue, o Vogue, no sé cómo se pronuncia, y para el año 1936 ya se metió de lleno en el mundo del cine, empezó a escribir los guiones para las películas y cuatro añitos después, más o menos en los 40, ya se convirtió en uno de los guionistas mejores pagados de todo Hollywood. Pero me adelantó un poquito ya que en 1939 escribió su primer novela llamada Johnny Tomó Su Fusil, era una novela inspirada en los soldados heridos de la Primera Guerra Mundial, y bueno, con esta novela consiguió el premio del gran premio del jurado, ya empezando a marcar su carrera con una pisada bastante fuerte. Ahora sí, volviendo al terreno del cine, como les dije, en los años 40, películas que escribió se destacan, por ejemplo, 30 segundos sobre Tokio, estrenada en 1944, El Sol Sale Cada Mañana, en el 45, o Kitty Foil, también conocida como Espejismos de Amor, si acá lo tengo anotado, de 1940. Esta película fue nominada a dos Oscars, a Mejor Guión Adaptado y Mejor Actriz. En esta ocasión Dalton no se llevó el Oscar como Mejor Guión Adaptado, más adelante vamos a ver en su carrera los Oscars que ganó, pero sí se los llevó Ginger Roberts, una actriz que, bueno, se llevó el Oscar a Mejor Actriz, obviamente. Y bueno, llega un momento clave y histórico en toda, digamos, la historia mundial, la Segunda Guerra Mundial, qué redundante estoy diciendo con las palabras. Disculpen, es el primer video que grabo así, estoy un poquito nervioso. Y Trumbo era firme a sus ideales, no le importaba nada realmente, o al menos lo que opinen de él. Y es así que en 1943 da a conocer que es simpatizante del gobierno y del Partido Comunista. Trumbo era un fiel defensor de los derechos laborales. Este año también publica The Remarkable Andrew, una novela que, digamos, expresa su repudio con que Estados Unidos participe de la guerra. Seguido a esto, escribió un artículo en el que decía que los rusos eran las verdaderas víctimas en todo este quilombo. Esta visión contraria a lo que el gobierno quería, digamos, encendió las alarmas y empezó a apuntar a todos con el dedo. Fue así que en 1946, una persona bastante conocida, el fundador, el mismísimo creador de The Hollywood Reporter, William Wilkerson, lo incluyó a Dalton Trumbo en una lista negra. Su idea era incluir en esta lista a todos los, digamos, simpatizantes comunistas para llevar a cabo una tarea que ahora les paso a comentar. La idea era básicamente dejar expuestos a todos los, digamos, que estén a favor del comunismo y para eso el Congreso también tomó medidas drásticas para, bueno, no quedarse callado y hacer lo que ellos creían que estaba bien. El Congreso decía que los comunistas estaban usando la industria cinematográfica para hacer propaganda. Así que, bueno, todo iba perfecto hasta que en los años 50 comienza lo que sería la casa de brujas contra el comunismo. Este periodo fue, digamos, llevado a cabo bajo el poder del senador de Estados Unidos, Joseph McCarthy, con el apoyo de la Comisión de Actividades Antiamericanas. Inicia, digamos, todo lo que sería esta campaña anticomunista. Este hecho, en la historia, si se ponen a investigar, también se conoce como macartismo, que, bueno, viene del apellido del senador este, McCarthy, macartismo, y básicamente todo este proceso constaba de acusaciones falsas, declaraciones, denuncias, interrogatorios, cosas medias turbias y todo para generar estas listas negras y meter a los que estén al favor del comunismo. Y es en este momento en el que Trumbo pasa a formar parte de los Diez de Hollywood. Esta gente que formaba parte de una lista negra, que formaban músicos, directores, actores, pero sobre todo guionistas, acá es donde entra, obviamente, Trumbo. Y, bueno, todas estas personas eran censuradas por sus ideales políticos y les prohibían trabajar y ejercer su profesión. Se les dio el nombre de los Diez de Hollywood porque, bueno, primeramente eran solamente 10 personas, que acá en la pantalla voy a estar poniendo sus nombres porque, bueno, me parece correcto para hacerle una especie de honor, pero hay que aclarar que esta lista poco a poco fue sumando nombres y cada día y cada vez metían más y más y más gente ahí. De hecho, algunos se vieron obligados a emigrar de Estados Unidos para poder seguir trabajando. Otro simple... Bueno, este fue el caso de Charles Chaplin, el famosísimo, bueno, director, actor, todo. Si les interesa que haga un video sobre él, también, déjamelo en los comentarios que puede ser que le dedique un video contando un poco su historia. Después otros se vieron obligados simplemente a seguir escribiendo, pero bajo, seudónimos o nombres falsos o atribuyendo, digamos, sus guiones a colegas. Este fue el caso de Dalton Trumbo. Usó un total de 13 seudónimos de todos los orígenes, ¿eh? Irlandeses, anglosajones, judíos, suscriptor... ¿Cómo? ¡Sí, sí! Ah, no sabías, Trumbo también se suscribió a mi canal mientras escribía un guión. Así que, bueno, también te invito a vos a suscribirte. Este es el momento para no perderte los videitos y dejar un me gusta. ¿Por qué no? Ahora sí, sigamos con el video. Aparece un condimento en la ecuación. Heda Hopper. Era una periodista y columnista de aquella época. ¿Se podría decir que es la madre de Jorge Rial y de todo el chimento de la actualidad? Ya en esos años era, bueno, como dijo una periodista o columnista que se dedicaba a hablar de la vida privada de los demás. De los actores y famosos también de la época. De la noche a la mañana podía llevarte al estrellato con sus comentarios. Podía hacerte explotar la carrera en el buen sentido. O también, lo contrario, te la podía hundir de un día para el otro diciendo algo falso o verdadero. Pero que te dejaba, digamos, mal parado. No le suena un poquito, ¿no? A algo. Heda Hopper estaba acostumbrada a revelar secretos de los demás sin piedad, hablaba, 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 publicaba, escribía. Y en la década de los 50's su columna en Los Ángeles Times era leída por más de 30 millones de personas. Imagínense la cantidad de influencia que tenía esa mujer. Y bueno, a ella le gustaba jugar más, digamos, con el lado malo, por decirlo de alguna manera. Y simpatizaba con la lista negra de Hollywood y metía el dedo en la llaga, por decirlo de alguna manera. Hundiendo así en parte también la carrera de Dalton Trumbo. Esta mujer la podemos ver en la película interpretada aquí. No me acuerdo ahora el nombre de la actriz, pero bueno, la estamos viendo en pantalla. Pero fiel a sus principios, Trumbo pasó 11 meses en la cárcel y posteriormente se mudó, o se exilió, mejor dicho, a México. Y aunque dejó su país actual, lo que nunca dejó fue la escritura. Durante este periodo en México escribió más de 30 guiones, de los cuales varios se convirtieron en películas. Utilizaba seudónimos para firmar sus guiones y hacer que lleguen a Hollywood. Esto también era gracias a sus amigos, una red de directores que tenía en Hollywood, que permitían de alguna manera que sus guiones pasen la frontera. Bueno, llega el año 1957 y junto a él también la lleve el regreso de Dalton Trumbo a Estados Unidos. Es en esta época que escribe el guión de The Brave One, o El Bravo, o también en la película de Trumbo sale como El Niño y el Toro. Pero bueno, esto lo frenaremos acá y lo sigo un poquito más adelante detallando. Y bueno, a partir de acá digamos que comienzan las buenas noticias para Dalton Trumbo. Estamos en 1960 y es la época donde se le acredita por primera vez, digamos, su autoría en un guión, en una película, en los créditos básicamente. Acá hay dos personas claves que, digamos, ayudan en el regreso de Dalton a poder volver a trabajar y todo eso. Por un lado tenemos a Otto Preminger, el director que contrata a Dalton para su película Éxodo. Y también es el responsable de decidir poner su nombre en los créditos de su película. Otra persona clave en todo esto que también lo vemos en Trumbo personificado es el mismísimo Kirk Douglas. Sí, el padre en la vida real también de Michael Douglas, que lo conocemos el día de hoy y lo tenemos todavía con nosotros. En esa época Kirk producía y protagonizaba una película. Estamos hablando de Espartaco. Bueno, Kirk Douglas, bueno, toda su vida fue famoso, en esa época estaba comenzando su carrera, pero tenía bastante influencia. Lo que aprovechó para que con solamente un llamado, también lo vemos en la película, dijo... Bueno, che, miren, Dalton es un capo, escribe altos guiones y quiero que se le atribuya su merecidísimo reconocimiento en la película. Así que es por eso que también se vio conocer de un día para el otro que Dalton Trumbo había escrito el guión de Espartaco. Contraté a Dalton Trumbo para escribir el guión de Espartaco. Y bueno, llegamos a este apartado, quizás los premios más importantes de toda la industria cinematográfica. Dalton Trumbo se llevó dos estatuillas. El primero lo ganó por la película El Bravo, ¿se acuerdan? Cuando les comenté hace un ratito que él había vuelto y había escrito este guión bajo el seudónimo de Robert Rich. Qué grande, Robertito. Lo loco es que este premio se lo entregaron en 1975, casi 20 años después de haber escrito la película, ¿no? O sea, se dio a conocer que fue él el mismísimo Robert Rich. Detrás de este seudónimo se escondía el grandísimo Dalton Trumbo. Y la otra película por la cual ganó un premio Oscar fue Vacaciones en Roma, o La princesa que quería vivir, también sale así en la película, o Roman Holidays, creo que era el otro nombre original, que fue un caso muy curioso, ya que durante los primeros 40 años desde su estreno, la película se le acreditó a un colega de Dalton Trumbo, el mismísimo Ian McLaren Hunter. Esto también lo vemos en la película. La persona que, bueno, fue la encargada de dar la cara sobre el guión de la película, y el mismo también que recibió con sus propias manos el Oscar. Y Ian McLaren Hunter para el Paramount Picture Roman Holiday. La enviota, y el ganador es Ian McLaren Hunter para Roman Holiday. Gracias, estoy aceptando esto por Ian McLaren. Así que es así como McLaren Hunter se lleva el Oscar como mejor guión, pero no es hasta el año 1993 que se, digamos, la academia recapacitó y hizo una nueva estatuilla y se la entregó a Dalton de forma póstuma, después de su muerte, claro, recibiéndolo su viuda Cleo. Fue de forma póstuma ya que Trumbo fallece en 1976, un anito después nomás de recibir su primer Oscar en forma de vida. Murió a los 70 años de un infarto al corazón. También es bueno aclarar que cuando salió esta película Vacaciones en Roma en su formato de DVD en el año 2003, también ahí están sus créditos correspondientes como guionista. Y es de esta forma que a finales de 1960 la lista negra de Hollywood va perdiendo poder y la prohibición a trabajar a los artistas que estaban ligados al comunismo terminó por fin. Los demás guionistas y gente que pertenecía a la lista negra tardó un poquito más en recomponerse, digamos, en volver a trabajar en lo que hacían normalmente, si es que no murieron o no perdieron todo en el camino. Y así concluye la historia de Dalton Trumbo. Pero bueno, todavía no se vayan, que viene una parte muy importante de esta sección que, bueno, les voy a decir qué películas pueden ver para ampliar la información o si se quieren intrometer un poco más y empaparse de todo esto. Obviamente tienen que ver la película Trumbo, que la mencioné al comienzo del video y de hecho todo el video la estuvimos mencionando, del 2015. También les recomiendo The Front, que es dirigida y actuada por miembros de la lista negra. Así que está muy buena, la verdad. Es dirigida también por Martin Ritt, que es un ex miembro también de la lista negra. Así que hay mucho valor ahí, me parece. También les recomiendo el documental llamado Trumbo, es del año 2007, dirigido por Peter Askin. Y la película Good Night and Good Luck, dirigida por George George Clooney, que también es más ficticio, pero está ambientada todo en esta época. Así que si les interesaría ampliar su conocimiento sobre esta época media oscura de Hollywood de los años 50, les recomiendo todas estas. Y para terminar con el video me gustaría cerrar con una de las frases que dijo Trumbo, aún estando en vida, que en su historia no hubo ni héroes ni villanos, sino que todos fueron víctimas. Te invito a suscribirte en el botoncito acá a la derecha, mirar el video de acá, y bueno, yo me quedo así bailando un poquito hasta que se acabe la música, porque si no, acá nos morimos todos. Adiós. Adiós.